bueno buenas tardes buenas tardes pues yo quiero pedir un apoyo al presidente municipal pues que ayúdeme yo quiero que realo un moto a mi pues voy a caminar pues para que bruto duele mi herida de mi pie no aguante yo caminar por eso pido yo apoyo que compre o realo un moto a mi pues más es sencilla y tal que pues como gente de la rancho todo la rancho ya tiene moto pues gente de santa maría de pajipana mirmar este orcones que recruzan mateo santa maría de pajipana este donde quiera la ciénaga mirmar los peces todo el mundo tiene un moto pues y de volada van a ser su mandado pues no cansan pues no cansan para nada y yo sufrí yo puro camino yo pues entonces pido apoyo que realen un moto a mí porque canse yo pues yo canse bruto pues entonces este más ese que hacen operativo que quitan a la gente que se reale un moto a mí porque ya no aguante yo caminar con esa moto yo voy de volada un ratito voy al pueblo y comprar algo para mi despensa pues entonces yo pido apoyo a los presidentes si está escuchando esta cosa que por favor ayude a mí pues no dejen no abandonen a mí porque si yo necesite yo un moto pues si yo no más veo como gente va a comprar su moto y anda ahí para su rancho pues de volada van a la rancho ahí corriendo en su moto mire lleven su mochita su mujer atrás de la moto entonces este yo pido que ayuden pues ayuden a mí